Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno como sabemos la Unión Europea incluye en su lista negra al ahora ex piloto del equipo Haas Nikita Mazepin y bueno como sabemos la familia Mazepin va a ser sancionada por sus vinculaciones junto con Vladimir Putin junto a otros tres oligarcas rusos relacionados con el gobierno del Kremlin y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos el despido de Nikita Mazepin por parte del equipo estadounidense Haas puede que se transforme en el menor de los problemas para el ya ex piloto de Fórmula 1 el Consejo de la Unión Europea actualizó su lista negra de oligarcas rusos y involucrados en la invasión de Rusia Ucrania y si para sorpresa a nadie el clan Mazepin está metido de lleno en este problema La Unión Europea fue tajante al incluir a la mismísima familia Mazepin en la lista de sancionados por las acciones rusas según el comunicado del Consejo el padre del ya ex piloto de Fórmula 1 Dimitri dice así participan actividades de sectores económicos que constituyen una fuente sustancial de ingreso para el gobierno de la Federación Rusa responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania bueno como sabemos la posición de la compañía de fertilizantes minerales Uralchem fue uno de los motivos por el cual Dimitri y su hijo fueron alistados en el club de empresarios sancionados aunque sin lugar a dudas el mayor desencadenante fue su encuentro con Putin el reciente 24 de febrero fecha del comienzo de la invasión rusa-ucrania bueno esto también dice este escrito el hecho de que se le invitará a asistir a esta reunión demuestra que es un miembro del círculo más cercano de Vladimir Putin y que está apoyando acciones que amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia ucrania del mismo modo que la estabilidad y la seguridad del país bueno como sabemos la lista de la UE fabricada a raíz de la anexión de Crimea por parte del Kremlin en el año 1014 contiene a 862 personas y 53 entidades en total en dicho listado a Nikita se le fue asignado el número 732 mientras que su padre Dimitri figura bajo el número 723 y bueno que Mazepin haya comenzado una campaña para reivindicar los derechos de los deportistas rusos contrasta con que Dimitri y otros 36 empresarios se reunieran con el presidente rusia y con diferentes ministros del gobierno para discutir el impacto de una agresión al territorio ucraniano como sabemos el ex corredor de Fórmula 1 denunció que los atletas de su nación fueron vetados por motivos políticos y bueno se nos ha prohibido competir y se nos ha castigado por nuestro pasaporte eso es lo que dijo Mazepin no obstante las últimas vinculaciones con el gobierno ruso no le dejan en una posición favorable al ex piloto de 23 años de edad que pasó al mundo empresarial temporalmente luego de las últimas decisiones de su ahora ex conjunto y con esto me despido adiós camifuera chao